Muy buenas a todos, soy Jeremy Fitt y hoy os voy a enseñar a descansar, así que, dentro intro. Muy buenas a todos chicos, como yo he dicho antes, vamos a hablar del descanso, os voy a enseñar a descansar, y me dirás, ¿cómo me vas a enseñar tú a descansar si llevo todo el día a tirar en el sofá y lo hago perfecto? Pues no, o sea chicos, hay más, y además si estás en el sofá, levántate y ponte a entrenar. No es correcto estar ahí en el sofá tirado y perdiendo las horas, o sea, ponte a entrenar y si no, a trabajar en tu próximo proyecto. Chicos, en el descanso me refiero a dormir, a cómo recuperarse, y para saber esto tenéis que saber la importancia del descanso, ¿qué tan importante es el descanso? Pues chicos, es muy importante, es un 30% tranquilamente, porque este deporte se divide en tres patas y una de ellas es el descanso, la otra sería el entreno y la otra la dieta. Así que si os falla una de ellas, entonces la cosa no funciona muy bien, o no funciona a secas. Pero probarlo, o sea, una semana dormir cinco horas y veréis que durante el entreno estáis ahí pensando en otras cosas, no estáis concentrados, durante tu jornada de trabajo que se te cae la cabeza, ojeras... Es por eso, o sea, si tú no estás descansado, ¿cómo te vas a concentrar en nada? Y luego tienes un montón de hambre, porque claro, como el cuerpo no se ha recuperado, si intentas recuperar por algún lado, coger energía de algún lado, y es la comida, y entonces te saltas la dieta... No funcionan las cosas, tenéis que descansar correctamente, y aquí os lo vengo a enseñar. Vamos a hablar un poco del descanso, cuántas horas son para descansar, cuántas horas son las correctas. Eso un poco depende, ¿no? Porque tú cuando eres joven necesitas más horas para recuperarte, porque el cuerpo aún está en crecimiento, ¿no? Tú tienes 15, 16 años, y el cuerpo aún está creciendo, los órganos pues no están hechos del todo, ¿no? Pues bueno, lo sabemos todo el mundo, ¿no? Esto... Y por eso descansas más, porque tienes que recuperarte mucho más, y tienes que crecer, y pues todo eso. Y tú cuando más mayor te haces, menos descansas. Y no es nada malo, es así la vida, y el cuerpo humano pues es así. Pero yo recomiendo descansar unas 7-8 horas, y si tú un par de veces a la semana descansas 9, incluso mejor. Porque el descanso a lo mejor está acumulado y necesitas descansar más, y bueno, o sea, eso sería lo ideal. Luego, yo entreno 5 días a la semana. No entreno 6, veo gente que entrena 6, yo no lo veo mal, 6 sería ya máximo. O sea, 7, imposible, o sea, no lo hagáis, estaréis haciendo tonterías, estaréis perdiendo el tiempo. Entrenar 6 como máximo. Yo 6, a mí no me vale, porque me noto como muy cansado, no me noto el lunes como recuperado del todo, y entonces es como un lastre continuo y que nada. O sea, si tú te notas igual que yo, que ves que no, entrena 5, incluso 4. Hay muchos culturistas que son enormes, y entrenan 4 días. No por entrenar más es mejor, sino si tienes que entrenar adecuadamente. Pero no me he venido a hablar del entreno, así que vamos a hablar del descanso. ¿Qué suplementación tomar? Hay suplementación para descansar, como podría ser la melatonina o el CBD. Esas dos son las que yo recomiendo. El CBD no lo he probado nunca, pero la melatonina sí, y yo la uso porque trabajo a turnos. Entonces, me cuesta mucho adaptarme, mucho, y además el lunes, lunes y martes, cuando inicia la semana, me cuesta mucho adaptarme a las horas del sueño habituales, coger el sueño, todo eso. Pues entonces me tomo melatonina para descansar, pero durante la semana la evito, ¿vale? Pues podéis agregarla a algo así. Pero si vuestro horario es fijo, yo no usaría melatonina, incluso yo la he usado ahora, pero porque trabajo a turnos, pero normalmente no la uso, o sea, no es necesaria. Incluso mucha gente veo que toma melatonina, pero luego se toma un Monster y dos cafés durante el día. No, eso está mal, o sea, quitar los cafés antes, descansar bien, y ya luego tendréis energía. O sea, los Monster y todo eso, yo me los tomo, pero tenéis que evitarlos cuando se tienen que evitar. O sea, tenéis que saber cuándo usarlos también, ¿vale? Y ir con cuidado. Luego también hay suplementación para las articulaciones, como la más conocida que sería el colágeno, pero yo no la tomo y no la recomiendo, básicamente porque colágeno es una proteína, entonces si tú tomas los aminoácidos durante el día y tomas los aminoácidos que ya son los necesarios, no la necesitas ingerir, así que el colágeno lo intentaría evitar. Me tomaría antes la glucosamina, que es un antiinflamatorio articular, y a lo mejor te funcionaría mejor. Pero si os duelen las articulaciones y todo eso, poneros en contacto con un médico primero, porque es un experto en ello, y entonces sabréis qué os pasa, ¿vale? Y bueno, esto sería todo en cuanto a suplementación, pero podéis aplicar otras cosas que vamos a hablar ahora. O sea, el foam roller, una pelotita de tenis o una pelota para las contracturas y todo eso, es que no sé el nombre concreto tampoco, pero bueno, es una pelota que te cuesta un euro o dos, la podéis comprar y no os vais a arruinar. El foam roller tampoco no es muy caro, pero normalmente en los gimnasios hay, así que podéis aprovechar si en vuestro gimnasio hay. Y luego también estiramientos. Esas son tres cosas que podéis añadir en vuestra rutina de la semana, ¿vale? Yo lo añado un par de veces o tres a la semana, y lo que recomiendo es estirar después de entrenar, o si no, aparte del entreno, o sea, cuando ya estás, digamos, descansado, que ya estás en casa, no sé qué, pues ahí te coges una esterilla en casa y te pones a estirar. Los estiramientos antes o durante el entreno, antes yo los recomiendo también, pero no con el fin de estirar tanto, sino para un mayor recorrido, para un recorrido completo. Por ejemplo, hacéis un press banca, pues hacéis un recorrido completo, tenéis que estirar un poco antes, ¿vale? Y durante el entreno, igual, si ves que estás un poco así contracturado y tal, sí, podéis estirar, pero no lo veo muy factible y casos muy, muy puntuales. Pero os recomiendo eso, después de entrenar, pues estirar, pasarse el foam roller, que os dejaré un vídeo por aquí, yo en el gimnasio cómo lo uso, y la pelotita la dejaré aquí, que el vídeo funcione, y seguimos hablando porque el vídeo es un poco largo, pero podéis echarle un ojo mientras me escucháis, ¿vale? Así que vamos con ello. El último punto a tratar sería tomar un descanso en el plan de la rutina. O sea, tu rutina, por ejemplo, tienes un plan de tres meses, cuatro meses, y dices, este es el plan de volumen que yo quiero hacer. Pues decir, es que aquí a lo mejor me sentiré cansado y ya pues debería descansar. Tenéis que descansar, tomaros un descanso. Yo recomiendo un descanso activo, que le llamo yo. Y serían, pues, ir tres días a entrenar, pero no entrenaría en ninguno de los casos al fallo, y mucho menos me cansaría durante el entreno. Bueno, sería como un entreno del cual tú vas a bombear un poco, traes un poco de sangre al músculo, para circular la sangre así un poco, y ya está, o sea, pero el cuerpo se tiene que recuperar, ¿vale? Así que no tenéis que romper fibra ni nada de eso. Y recomiendo tres días, básicamente, porque tres días son los días necesarios para así poder entrenar el cuerpo completo y tener un mayor descanso. Y durante esa semana, descansar. O sea, no os hagáis de fiesta ni nada y tenéis que descansar, ¿vale? Si no, luego no servirá de nada, ¿vale, chicos? Y bueno, ¿cuándo hacer este descanso, no? ¿Qué me estás diciendo? Pues, muy fácil. Cuando os sintáis cansados. Cuando veáis que vais a entrenar y no rendís. Que los pesos antes subían así, y llevan dos, tres semanas rectos, que no suben ni bajan, e incluso podrían empezar a descender. Ahí podría ser un buen momento para tomar una pausa, descansar una semanita, y bueno, luego tomar las riendas, ¿vale? Cuando también podéis tomar el descanso este, es cuando no os concentráis en el entreno, cuando veáis que me peta la cabeza, voy a entrenar y voy sin ganas, porque, mira, en el trabajo me ha pasado esto, ahora tengo que entregar cinco trabajos en el colegio, me llegan los finales de los exámenes, no sé qué, mil cosas. Podría ser un buen momento, porque vas a ir a entrenar y no te vas a concentrar, así que tampoco va a servir de mucho. Así que mejor te lo tomas de descanso, y eso que el cuerpo también te lo agradecerá. Y bueno, chicos, esto sería todo. Como veis, no es muy difícil descansar bien, simplemente os tenéis que haber visto este vídeo antes, y ya está. Así que si ya os ha servido de ayuda, lo podéis compartir a vuestros amigos, para que vean cómo se tiene que descansar. Y nos vemos muy pronto, espero que os haya servido de ayuda. Adiós.